Pues Django llegó a la protectora a Abraza Animal en el año 2018. Se encapó de una finca en la que le tenían abandonado. No sabemos qué le pasó, pero presentaba comportamientos muy agresivos hacia todo lo que se moviera, cualquier cosa, ya fuera coche, persona, lo que fuera. Y bueno, yo de voluntaria en la protectora empezamos a intentar cocherle, para ayudarle y que se adaptara a la vida entre humanos. Para sacarle la protectora nos costó como dos semanas, no podía salir por las puertas. Y bueno, yo seguí trabajando con él como voluntaria dos años, de lunes a domingo. Era la única que le daba de comer, solo comía conmigo. Y buscamos adopción activamente, pero no había nadie disponible y que fuera un adoptante para Django. Y bueno, también yo me enamoré de él, por supuesto. Y también, si nadie, alguien no le va a abandonar, eso es mío. Así que... Muy difícil. Mira. ¿Cómo te sentías antes de... Desesperada, 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 sola, incomprendida, muy triste... Desbordada. Absolutamente. ¿Cómo han sido los resultados que has visto aplicando lo que has aprendido? A ver... O sea, aparte de mí, a mí me gustaría decirle a todas las personas que tengan un perro potencialmente perfecto, que se apunten a AMG LIDER. Ya está. Es que no... Que dejen de buscar alternativas, de coger parchecitos, de... Que hay mucha gente que hace cosas muy bien, perfecto, pero beta experto. Ya está. O sea, no cojas... No hagas más pruebas. Yo he hecho muchas. Y puedo decir que Django hizo daño, mucho daño a una persona, también a perros. Y los resultados son espectaculares. O sea, es no... De pasar de que no hubiera solución, a que de repente decir... ¡Guau! O sea, todo esto tenía Django dentro, la capacidad de gestionar, de ver... Así que eso diría. ¿Qué bien? ¿Qué cambio has visto en ti a través de hacer AMG LIDER? Que... A ver, mi empatía... Multiplicada. Y calma... A ver... Mi comprensión hacia mí misma, lo que me pasa... Aceptación de ello... Y gestión de ello... Multiplicado muchísimo la capacidad. A ver, pues... En general, yo creo que las relaciones con los perros... Sentimos como que tenemos una relación muy bonita, ¿no? Como que los queremos mucho. Pero cuando tienes un perro que tiene problemas de conducta grave... Evidentemente hay algo que no estás sabiendo entender. Y es muy fácil, claro, que te frustres, te dé rabia, tener estrés... Pero no sabes llamarlo. Entonces hay una parte de tu relación con tu perra... Que se afecta, evidentemente, por ello, ¿no? Que no... Porque hay situaciones que dices que no entiendo por qué ha hecho esto. Entonces, al pasar por AMG LIDER y ahora comprender lo que le pasaba, lo que le pasa, cómo siente, cómo percibe el mundo... De repente la relación se ha profundizado, se ha expandido, se ha multiplicado por todas partes... Y ahora me siento como realmente que somos uno. Antes, sí, somos uno, qué bonita la vida... Hasta que de repente el perro hace algo y tú dices... No entiendo qué ha pasado tal... Y te sientes como muy alejada porque no sabes estar por la situación. Pero cuando ya sabes por qué y lo entiendes y dices... Es que no me extraña. No me extraña que te reacciones así, pues... Es explosivo a nivel de relación. ¿Te has sentido acompañada en AMG LIDER? Mucho. Eh... A ver... El primer día que yo llegué a las prácticas, yo estaba preparadísima para que me dijerais... ¡Ya no sale del coche! Porque... Dado su historial... Eh... Que diría nuestro, ¿no? Que es nuestro. Eh... Pues... ¿Y cómo estaba? ¿Cómo venía? De reactivo, de estresado, por los aires... Bueno, bueno. Pues estaba preparada para eso. Pero resulta que en la primera interacción que se hizo, Django fue uno de los escogidos para salir a pista. Y yo no me lo podía creer. De hecho, dije... Django, ¿estáis seguros? Pues desde eso, desde decir, vamos con Django, vamos a ver cómo está, que hace falta hacer un trabajo que se hizo ese día específico para que pudiera avanzar. De ahí en todo. Desde... Desde... Y lo bonito o precioso es que te das cuenta de que no es solo contigo, que es con todos los compañeros. Todo el mundo. Y con cada uno con lo que necesita. Así que el mundo de perros potencialmente perfectos suele ser encontrarte con bastante juicio en la calle. Bastante... Bastante... A veces odio incluso comentarios de gente que de repente, random, te dice algo que es que... A mí te conozco y me estás tirando tu... tu prejuicio. Entonces, aquí es lo contrario. Te encuentras incluso más comprensión por tu perro de la que tú has llegado a... a tener, a comprender, a saber, ¿no? Y claro, pues, te enseñan, ¿no? A tenerlo. Así que sí. No ha dejado de impactarme. Me sigue impactando. Eh... Me ha impactado que el curso no es un curso... O sea, es un curso... No es un curso de formación como tenemos entendido. Es un viaje. Es una transformación. Y la calidad humana y el pensamiento en cada detalle que se ha puesto, no lo he visto en mi vida. Y... Y lo pagaría cien veces. Mmm... Sin duda. ¿Has sido el mes querido de Thousand Mother para ti? Mucho. Muchísimo. Eh... O puedo decir que en cada pensamiento, en cada pensamiento, en cada cosa de mi día a día, ha sido transformador. Porque no es solamente como un curso al que vas para aprender cosas, de... Voy a hacer esto como una técnica, por así decir. Es... Para vivir una filosofía. Una forma de afrontar la vida. Una forma de afrontar las circunstancias como oportunidades. Eh... Entonces, lo puedes... Puedes dejar solamente para el trato con tu perro, o lo puedes llevar a todos los aspectos de tu vida. Y... Eh... Claro que es transformador porque... El binomio perro-persona, eh... Entiendes que... No se puede separar. Entonces, como lo tienes que coger en conjunto. Si tienes un perro con problemas de conducta, tú eres parte de la ecuación. Uh-huh. Y lo que hace muy bien a EBC Líder es que siempre estás en la ecuación. Y como estás en la ecuación, pues también tienes tú que ver a ver qué cuestiones hacen que mejor... Que mejoréis tu perro y tú en la relación y, por tanto, en todo lo que... Los problemas que tengas. Otra cuestión que me ha resultado transformadora es que... Eh... Un problema absoluta de perros. Perros tan potentes, con problemas de conducta tan diferentes, fuertes. Y pasados los meses y las prácticas, ver que para todos hay una sorpresa. Que para todos hay un proceso en el que ellos van a estar más cólices, más sanos, más equilibrados. Y también los humanos, los guías, que también han tenido ese mismo proceso que yo he vivido de estar muchísimo. ¿Eh? Después de hacer la EBC Líder, ¿cómo has visto ahora la comunicación de los perros? ¡Ah! ¡Muy diferente! No tiene nada que ver. Entiendo que es un universo que es una pasada, de precioso, de bonito. Y que tristemente, pues, les comprendemos poco de comunicación, muy poco. Y... O sea, tiene una parte doble. Una parte es como... Que es más compleja de lo que generalmente nos creemos. Entonces, es más difícil, pero es mucho más profunda de lo que nos creemos. Con lo cual, qué bonito cuando empiezas a ver cosas que antes no veías. Y ahora, cuando voy por la calle, pues, no dejo de mirar perros. Voy mirando a perros y diciendo, ah, mira, esto tal, esto cual. Y al revés también. Ves situaciones que dices, no están jugando, estos perros no están jugando. Pero no nos estamos enterando. O sea, los humanos responsables nos están enterando. Muy bien. Es verdad que a veces, hasta que estamos desesperados, no cogemos y decimos, ya está, me apunto al curso tal. Pero no hace falta, de verdad. Y claro, yo me pongo en el ejemplo de los perros potencialmente perfectos. Porque es, bueno, pues ya en Guilandito es uno de ellos. Que, pero lo puedo decir para cualquier otro perro, ¿no? Todas las personas que tengáis perros con problemas de conducta. Todas las personas que tengáis un perro potente. Que, por favor, no sigáis indicaciones de hacer daño. A vuestro peor. Yo he cometido ese error. No funciona. Y, de hecho, va peor. No lo hagáis. Simplemente veniros a M.C. Iros directamente al experto. Vais a ahorrar dinero. A ahorrar tiempo. A ahorrar disgustos. Y, sobre todo, que vais a ganar muchísima felicidad y calidad de vida. Así que no hace falta llegar al punto que llegue yo. Para, para, para simplemente tomar la decisión y ya. Muy bien, pues muchas gracias.